Hola que tal gente de youtube, bienvenidos a un directo mas, o directo mas, como que directo mas Kendo Murph Eres mona china y aparte pendeja Pero recuerde todo este contenido sale de Twitch Kendo TV Twitch Kendo TV wey, desde cuando Kendo es dueño de Twitch wey Aquí estamos con toda la gente cochina del chat, saluden chat, hola hola hola, disfruten el video Estan listos para funar Comenzamos chat, comenzamos Aquí esta la primera personita, les pregunto chat Esta persona merece ser desbaneada Lo unico que dijo fue Peo, 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 peo Oye fuera de mame pinche bastian Oye no mames pinche bastian Por lo menos dale un pinche time out o algo Te mamaste bastian Oye dile una advertencia a una mamada Si ya se que esta diciendo peo Metele un vergazo, metele un vergazo Un time out de dos minutos wey Y si sigue asi pues ya lo baneas wey Pobrecito a la chingada Porfa quitenme el van, me disculpo Mi mod es furro Perfecto Continuamos Es que la verdad mi mod es furro El mod que lo baño es furro Que esta diciendo esta persona Si, pose, pose Que temon Paso suave, conozco Y empezó a convulsionarse esta persona Hola, estoy muy arrepentido De lo que hice Perdón las palabras que escribí Fueron de un directo donde había fiesta del Kendo Muro Y pues me volví loco Gracias por la atención Acepto cualquier elección Mereza una segunda oportunidad No, no, no sea nazi banda Porque algún día puede que la personita que estemos juzgando Sea su Yo digo que se lo va a quitar, eh Se lo va a quitar Ok, uy Que paso aquí Willy Que paso aquí con Willy chat Estamos viendo a una personita Que decía se buguea Tenia emoticonos On y on y on Cantaba el on y on y on con nosotros banda Buenas Sale Y puso No sé que puso Tal vez puso un pito Y lo único que puso Fue una carita triste Carita triste En algún momento Todos la llegamos a cagar ¿No chat? Se lo quitamos Perfecto Tiene ocho mensajes esta personita Ok, al parecer Esta persona me quería poner en su árbol En el arbolito de navidad Buenas noches viejo sabroso Ya llegó el viejo sabroso Y de repente dice Chúpame la bola Estás viendo debajo de mi cola Puso Una carita triste con cola Por esa mamada que me buguee wey Me chocó a la nalga Me jacqueó Y lo vamos a rechazar Mira este No banda Este ya me ganó Este ya me ganó Porque en lugar de poner Uff Puso hola instagram Por esa madre Lo voy a desbanear Lo voy a poner Uff Ponía uff en el instagram Este es muy como ustedes chat Este es muy como ustedes Quitar veto Ay este No Este nomás mandó a esto Y un aigao Lo voy a rechazar Lo voy a rechazar Otro de esto Mira A la madre Oye bastián Si ya lo habían expulsado ¿Por qué lo baneas wey? Una expulsión de 600 segundos Otra expulsión de 600 segundos Otra expulsión de 600 segundos Y luego lo banea la verga O sea Le metieron una putiza wey Como los federales Ahora el hijo de tu pinche madre Lo empezaron a golpear wey Y al final le dispararon A la chingada wey Y dice Lo siento No sabía que esto No se podía hacer Yo digo que lo voy a desbanear wey Por toda la madriza Que le metieron los mods juntos Mi austra Este nombre me suena banda Este nombre me suena Me comentó en tiktok Esta persona ayer De que si lo desbaneaba Solo déjame ver lo que escriben Dice Quitar veto Puso ZZZZZZ Y le dieron otra oportunidad ¿No? Rechazar Esta persona dice pocos De nada Va va Yeah Funenme Funenme Morador me baneas Wey Lo banearon de por vida Se mamaron wey Hola Buena madrugada Tarde noche Hay quien lea esto Kendo Si estas leyendo esto Tengo algo que decirte ¿Qué? Como estas Eres una Un una Streamer bien perron Descargue twitch Gracias a tu tiktok Para verte Como se que eres La mejor waifu Le vengo a pedir Un desbaneo Con mucho respeto Y pues Quería que supieras eso En ningún momento Fallé las reglas Del chat Guapo El que lo lea Ay Perro Oye me conquistó Quitar veto Hola kendo No Mira como escribió kendo Kendo sale en todas partes Aquí abajo sale Kendo Morf Y me dices Kendo No mames Se me cayó la pata Lo desbaneamos Si o no Me escribió kendo Si no mames Déjame pensar Déjame pensar Me rasco un poquito Aquí la orejita Pata Pata Si hospital Otra vez se me reinició El windows No se que pedo Ok producción dijo que Lo rechazaramos Esta personita Aquí dice Hubo Los mejores 10 peleas Del anime Nache Truco No mames Bastián Ey No mames Bastián Te mamaste Bastián ¿Por qué me lo baneas? Bastián Pobrecito chat Pobrecito Lo desbaneamos Lo desbaneamos Comentarios de los mods Dice Contexto Estabas con la prima filia Uf Mamacita Que rico Chicos A esta personita Lo voy a dejar Baneado Como un ejemplo De que siempre Que hagamos colaboraciones O que estemos Con una chica O algo Le tengan respeto A la otra chica O a la otra colaboración ¿Ok? Yo sé que entre nosotros Tenemos nuestro desmadre Pero siempre hay que respetar A los demás ¿No? Vamos a quitar Beto Y voy a ponerle Este No, no Quitar Beto no Quitar Beto no Yo hice un tiktok En mi cuenta Diego Quiero superar a mi mamá Que tiene como 2000 seguidores Vamos a ver la cuenta de Diego ¿Quieren checar la cuenta de Diego? Chas A buscar a Diego Este es Diego ¿No? ¡Ay lo virgo! Caí Caí como un perro Hijo de tu puta madre Rechazar Buenas noches ¿Quién no puedes poner mi nombre La pizarra buena No sé que te puedes poner mi nombre La pizarra buena No sé que te puedes poner mi nombre Spam No le voy a quitar al Beto Esta personita Era fan del arte Le gusta el arte Tuvo XC Jajajaja Arte, arte, arte Le encanta el arte ¿No? Se lo voy a devolver Se lo voy a devolver ¿Eh? Porque le gusta el arte ¿Verdad? El amor milaneso ¿Eh? Habla mucho con mayúsculas Por favor No seas malo Yo nomás ando diciendo Que si no solo van a leer Las dos Mejor no pierdo el tiempo Muchas mayúsculas Que diga ñ No, no, no La chingada Perdón Me gustaría volver a interactuar con el chat Por favor Este le dijo ñ, ñ, ñ A Filian Que es mi prima americana ¿No? Se lo vamos a rechazar Y lo voy a poner Eñepeda Doscientos potos No pongan ñ Contexto Estaban baneando con la ñ Porque estaba colaborando Con una chica americana ¿Eh? Y en el abecedario americano No existe la ñ Güey La gente Para creerse graciosa Ponían ñ, ñ, ñ ¿No? Rechazar Y le pongo una ñ Chica su madre ¿Qué dijo? Ahí lo tiene en otro video Un buen nombre lo dejo ¿Qué es esto? ¿Ese es spam? Te amo pajero ¿Eres gordo? Güey ¿Un gordo podría ser esto? No creo ¿Verdad? Un gordo podría ser esto ¿Eh? O si pueden ¿Eh? Si puedo Ah cobrón Me está diciendo Rui Que no entre a los links Que estos links Son por rechazar Ok Me ha aventado a esta persona Porque el video Es algo Algo feo ¿No? El video es algo feo ¿No? No sé que tenga este video No lo voy a poner Yo solo quería saber Cuanto faltaba Vi que no aparecía en los videos Rechazar Dice Oh mira Aquí dice Tuvo 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 1 ¿Me mandas un saludo? Porfa que estoy enfermo Eres mi stream favorito ¿Cuándo la colaboración? Poro In English Fuck me Fuck me Tuvo Fuck me Fuck me Fuck me Fuck me Eñe 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 Please Lo voy a poner Fuck Fuck me Ah, mi tula Son nicks feos Estos no, no manden no Porque los moderadores se lo chingan, eh Perdón, no quería Era un epilepsico A la verga Era un video epilepsico, anda Quería matarlo, chat Quería ser un asesino en serie Esta persona Rechazada Hubo tu cola Dice Me gusta el VR Pero hasta acá Se ve que eres color cartón pobre De seguro eres puto Por eso te pones esa Oh, perro Uy ¿Qué hice? ¿Qué hice? Dice el wey Rechazada Hola pa ¿Cuál chichona? Yo solo conozco a Emi Cookies Pero hace directo mañana Pero ayer no hice directo Le está diciendo Chichona Emi Cookies En mi stream O sea, yo no te caigo bien Porque no tengo chichis Estoy planito Estoy planito Dice En México Se dice Cállese a la mierda No sé A mí me vale verga Pito Rechazada ¿Aquí qué mandaron? Este es como un pito, ¿no? Me gusta ¿Qué comiste hoy? Me gusta Literal, mano Los de Amino Ligando, wey ¿Ya viste la petición de desbaneo? Les está rezando a ustedes ¿Lo desbaneamos? ¿Sí o no? Van, 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 van Lo baneamos Rechazar Hermano Quierete un poco Eri la proguería De tu familia Otaku Concha tu madre Hijo de la gran Mil puta perra Ojalá te maten Como los A la verga Hola, wey Oye, oye Este es el más cabrón que he visto, eh Perdón Yo todavía he respetado A los peruanos Y los mexicanos ¿Qué tiene que ver eso, wey? ¿Qué tiene que ver eso? A la chingada Oye Oye, oye, oye Oye, como hay gente Ten un poco de orgullo Y cierra tu stream Comanme Zapos Concha su madre Perdón, no pensé que se podía Insultar en stream Rechazar Dice A la madre, a la madre Ok, spameó, spameó, spameó La micu No iban a reaccionar a videos Ya no escribiré en japonés Obo Pone Ya no escribiré en japonés Obo Rechazar Y le ponemos Eh, wey, wey Y ya acabamos Ya quítame esta madre A la chingada Ya acabamos Purificamos el canal Lo purificamos Van, da, eh Lo purificamos Hasta la próxima